Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa San Ginés y esto es On Audioseries. ¡Christmas is coming! ¡Christmas is coming! Y si a eso le sumamos ese tono general que tiene de comedia negra absurda y a pesar de todo creíble, en el límite de lo creíble, pero creíble y lo aderezamos a sí mismo con quiénes son sus protagonistas y cuál es la trama, el resultado es que las imperfecciones se suavizan mucho y las virtudes se acentúan incluso más. Es un efecto interesante este, que en mi caso tengo que reconocer que requirió de algo de paciencia. La primera vez que me puse a escuchar esta ficción no pasé del primer episodio, pero entonces, andando el tiempo, me la volví a encontrar recomendada, creo que en un grupo de Telegram, y me llamó la atención que me la recomendaran. Así que le di otra oportunidad y volví a escuchar el primer episodio. Me puse el segundo episodio y ya no pude parar hasta el final. De una manera totalmente inesperada. Cada vez me sentía más apegada, más encariñada con sus protagonistas. Me reía, alucinaba, porque vamos, esta serie es para alucinar, me preocupaba también por ellos, en fin, todo porque yo creo, en primer lugar, los personajes resultan, a pesar de todo, muy entrañables, muy achuchables, si lo preferís, y en segundo lugar, porque la historia está muy bien construida. Hablemos entonces ya un poco de la trama. Los protagonistas son cuatro amigos. Cuatro amigos frikis, tres chicos y una chica, majos, nacidos en los 80, y a los que les gusta jugar al rol y vestirse y coleccionar todo tipo de cosas de sus películas favoritas. Bueno, pues, estos amigos, como a pesar de tener 35 años todavía tienen, no tienen, mejor dicho, casa propia, ya os lo dije, esto es como la vida misma, en fin. Deciden alquilar entre los cuatro un pisito en las afueras para poder colocar allí todos sus objetos de colección, que son muchos, y reunirse para jugar cada vez que les apetezca sin necesidad de pedir permiso a nadie. Y en eso están precisamente jugando cuando escuchan una gran explosión. Bueno, pues, a partir de ese momento, a partir de esa gran explosión, casi todo el mundo a su alrededor parecerá volverse loco. Más aún, violento, muy violento. Así que su aventura, la aventura que se nos va a contar, la aventura de estos chicos en el mundo real de estos chicos, y nada deseada por ellos, los pobres, salvo quizá por uno, ya lo veréis, consistirá simplemente en permanecer vivos. Esa es su aventura. La supervivencia. La supervivencia, claro, en medio del berenjenal enorme que se ha formado, que no es tontería, ¿eh? Ya os lo digo también. En fin, en el siguiente podcast ya lo repasaremos de forma algo más precisa y con spoilers y cortes y tal. Ahora veamos cómo está contada. La historia está contada en primera persona. Lo que quiere decir en este caso, en este caso en concreto, que cada uno de los episodios está relatado desde la perspectiva de uno en concreto de los protagonistas. Y en el tiempo real en que ocurren los hechos. Es como si escuchásemos su voz interior al tiempo que van pasando muchas cosas, ¿no? Bueno, su voz interior o a la persona en cuestión hablando consigo misma. Es como si, no sé, como si llevara una grabadora encima y quisiera registrarlo todo para la posteridad, para su madre, para su padre, para quien sea. Una especie de diario de bitácora, también emocional, si queréis. De hecho, en el primer episodio, que es un poco diferente junto con el quinto, todos participan en cierto modo de la narración. Parecen estar hablándonos directamente, explicándonos qué ha ocurrido, quiénes son y en qué momento se encuentran ahora mismo, ¿no? Nos sitúan en el hoy, digamos, explicándonos cómo han llegado hasta él. Como digo, también en el quinto episodio ocurre algo parecido. También lo veréis cuando lo escuchéis. Entonces, por cierto, esto de la voz que nos va contando cosas, es posible que os recuerde un poco a esa voz de Mona León Siminiani de la que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Y si os recuerda eso, lo hará con toda la razón del mundo. Porque esta voz de aquí es, sin duda, por supuesto, un recurso narrativo, pero también es un recurso técnico. Facilita mucho el montaje. Y facilita mucho el montaje porque permite que no tengamos que escucharlo todo porque hay alguien que nos lo está contando. Es decir, no tenemos por qué escuchar que hay una autopista enfrente porque nos lo están contando. Tampoco tenemos que escuchar que mi compañera se adelanta en el grupo porque nos lo están contando, ¿vale? Es decir, es un recurso técnico muy potente que funciona muy bien y que permite simplificar mucho las cosas en el montaje. Esto en cuanto a la trama y a la forma de contarla. Más cosas. La duración. Todos los episodios tienen una duración que oscila entre los 15 y los 30 minutos. Estupendo para esta serie. En general, ya digo, yo creo que los episodios son muy entretenidos y además tienen la duración apropiada para que los protagonistas vayan pasando de un incidente a otro. De un mal encuentro a otro, los pobres, ¿no? Y lo hagan además con cierta alegría, con cierta agilidad. Lo cual viene muy bien, como digo, a una historia como esta. Es lo que esperamos de alguna manera, ¿no? Que ningún suceso se encalle demasiado, que ninguno ralentice el normal fluir de la historia. Lo que queremos, dicho de otra forma, lo que nos ofrece y nos gusta que nos ofrezca una historia como esta, es una sucesión bien pensada de sketches que tienen sentido en la trama. Y esto precisamente es lo que creo que nos ofrece esta ficción. Y en general con mucho arte, además. Así que, bravo. Fecha de publicación. El primer episodio de la primera temporada, que es la única que hay por el momento y no completa, se publicó a finales del año pasado, en diciembre. Así que, bueno, yo creo que en breve... No, en breve no. Mañana. Mañana, si no me equivoco. Mañana, 16 de diciembre. Hará un año ya que se lanzó la audioserie. En cuanto a si habrá o no más episodios. Porque me diréis, oye, ¿nos estás hablando de una audioserie que no está completa? Bueno, sí. Pero es que, por lo que he visto en redes sociales, están trabajando allá en ello. Están trabajando los nuevos episodios, así que yo creo que los habrá. Y además no me extrañaría nada que comenzaran a publicarse en no demasiado tiempo. Por cierto, esta ficción está autoproducida y autofinanciada, con todas las dificultades que esto conlleva y con todo el mérito que tiene también. Así que, si os acabará gustando, creo que está bien que sepáis que podéis apoyarla a través de iVoox. Por supuesto, si os gusta. Si no, pues ya está, ¿no? Evidente. Pero bueno, si os acabará gustando y podéis, y os apetece, basta que busquéis un mundo violento en la aplicación de iVoox o en la página web. Y que una vez que la encontréis, pulséis, ya veréis que hay un botón azul que pone apoyar. Bueno, pues ahí apoyáis y nada, a partir de ese momento elegís vuestra aportación mensual y ya está. Además, haciéndolo, si no me equivoco, y creo que no, tendréis acceso a contenido adicional, que yo no he escuchado, pero imagino que estará en la línea del resto de la serie. Así que, si os gusta la serie, imagino que también os gustará este contenido adicional, al que solo tendréis acceso si apoyáis. ¿Hay alguna muestra en iVoox? De todos modos, si queréis escucharla. Pero seguimos. Momento de hablar del equipo. Director. No se indica en ningún sitio que yo haya visto quién es el director o el principal responsable de este proyecto. Pero, por lo que he visto en iVoox y en redes sociales, yo diría, que me corrijan si no es así, no hay ningún problema, yo lo cambio de donde haga falta, yo diría que quien está en el origen de este proyecto y supervisa todas sus fases es David Sainz. El mismo David Sainz, que fue a su vez uno de los creadores de la que es una de las webseries, y no la webserie más vista de la historia de España. También, como la ficción de la que hablo hoy, como un mundo violento sin apenas presupuesto. Un hombre con miles de seguidores, tanto en Twitch, en Instagram, en Twitter, que produce muchísimo contenido, y que gracias a todo ese trabajo ha conseguido, imagino, montar una productora viable, diferente entertainment. Así que, bueno, pues está muy requete bien. Es curioso esto del éxito, ¿eh? No sé cuál es la experiencia previa de David Sainz y del resto de componentes de Un mundo violento, y tampoco sé cuántos proyectos realizados probablemente con la misma ilusión, el mismo trabajo, y que no funcionaron en absoluto. Han precedido a esta ficción sonora y, bueno, a los bastantes otros éxitos de David Sainz. Aunque me gustaría preguntárselo alguna vez, la verdad, a ver si tengo oportunidad. Bueno, la cuestión es que la ficción Un mundo violento ha funcionado muy bien, a pesar de las evidentes dificultades de producción, que imagino que están en la base de la falta de regularidad en la publicación, ¿no?, de los episodios. Esta ficción ha conseguido lo que todos quieren, lo que todos queremos, o al menos lo que a mí me gustaría conseguir, ¿no? En primer lugar, generar una comunidad. Personas no solamente interesadas por tu trabajo, sino también y principalmente implicadas con él. Lo que es ya un éxito, así que solo por eso ya habría que felicitarlo. El siguiente paso ya es ganar dinero suficiente, que lo mismo ya lo están haciendo con esta ficción y yo no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, estoy bastante segura de que todos los que nos dedicamos a esto firmaríamos por conseguir cuanto antes una comunidad medianamente estable, como la que tiene Un Mundo Violento, y ya conseguir, y ya bueno, ya seguir construyendo a partir de ahí. Dije hace un momento que esto del éxito es una cosa curiosa, porque me vino a la cabeza una situación con la que me encontré hace ya unos años, cuando trabajaba con alumnos universitarios. Bueno, pues, por entonces, con toda la ilusión del mundo, pedí yo un proyecto para hacer cosas con ellos, para crear con ellos. Me lo concedieron, me alegré muchísimo, y bueno, les pregunté qué les apetecía poner en marcha, así que comenzamos a hacer cineforum, un programa de radio online, talleres... Todo ello tengo que decirlo también con ayuda de algunos colegas profesores que también se apuntaron a este tinglao, a este proyecto. Y bueno, aparte de todo esto que los muchachos tenían ganas de hacer, y que hicimos, y que era divertido y tal, yo les propuse también montar una ficción sonora en directo. Me apetecía muchísimo hacerla, como me sigue apeteciendo ahora. Saliera bien, mal o regular, lo que fuera. Pero hacerla esa primera vez, me apetecía una barbaridad. Superar ese rozamiento inicial, ¿verdad?, que aprendimos en física, y que permite que las siguientes sean mucho más sencillas. Porque el rozamiento en movimiento, ya sabéis, siempre es menor que el rozamiento inicial. Eso es algo que hay que tener siempre en la cabeza. Bueno, pues se me apuntaron unos 10 alumnos. Muy contenta. Estaba encantada. Pero claro, teníamos que hacerlo todo desde cero. El guión, el sonido, los ensayos, la iluminación, todo. Y no es fácil crear algo desde cero. No es fácil en absoluto. Bueno, pues, me duraron, no sé si llegó al mes. Entonces me convocaron a una reunión y me dijeron que querían dejarlo. Por dos razones. La mitad de ellos porque habían comprobado que aquello no les gustaba. Y ya está. Lo cual es perfectamente normal. Y si no te gusta algo, chico, especialmente si es voluntario, ¿no? Pues, ¿para qué vas a seguir? No estamos en el mundo para sufrir. O no deberíamos estar en el mundo para sufrir. La otra mitad, que es por la que recuerdo ahora esta anécdota y os la cuento, lo que me dijeron es que sí, que a aquellos les gustaba, que les parecía que podía llegar a ser muy chulo, que les hacía incluso ilusión, pero que había tanto trabajo por hacer, aparte de sus clases, que no estaban seguros de que fuera a salir adelante. Más aún, de que acabara siendo un éxito. Y no querían perder el tiempo. Ya está. Mis alumnos querían estar seguros de que aquello en lo que se embarcaban iba a funcionar. Pero ¿quién puede estar seguro de algo así? Así que, nada. Todo esto simplemente para decir a los criadores de esta ficción sonora que enhorabuena. Enhorabuena porque habéis tenido éxito. Y no es fácil cuando hay mucho por hacer y ninguna recompensa clara en el horizonte. Continuemos. Guión. Salvo el primer episodio, que es de David Sainz en solitario, en todos los demás colabora también Manuel Noguera. En general, yo creo que están muy bien pensados. Son ágiles, como ya he dicho, con un tono ácido marcado de comedia negra y con algún entrelazado de historias que ya veremos en el siguiente podcast y que resulta muy agradable de descubrir. Me hizo mucha gracia cuando me di cuenta. Diseño sonoro, Alonso Velasco. Funciona bien. El peso del diseño sonoro está en la música. Una música original. Ya la escuchamos un poco al principio, ¿verdad? Esa música épica compuesta por Jesús Calderón y que a mí me parece que encaja perfectamente con la historia. Está muy bien usada, sin abusar, con los silencios adecuados. Y todo ello acompañado en ocasiones de unos efectos suficientes que en general, salvo alguna mínima excepción, yo creo que están bien utilizados y no desentonan. El resultado en general, ya os digo, es el de una ficción cuidada, lo que siempre es de agradecer. Para que veáis esto que os cuento un poco, sin hacer spoiler, he elegido un pequeño fragmento del primer episodio. ¿Veis lo que os decía? Esa música que nos coloca perfectamente en situación y unos efectos que también encajan muy bien. Interpretaciones. En general, yo creo que son mejorables. Pero también es cierto que, como dije al principio, no acaban de desentonar del todo. Supongo que por el tipo de historia que es o por cómo está contada, no sé. Así que yo diría que, salvo cuando se cae la tentación de intentar interpretar con algo más de dramatismo, de realidad, ¿no? Perdiendo ese tono de comedia negra ácida y medio absurda que lo envuelve todo, salvo en esos casos, yo creo que funciona. Y eso es lo que tiene que pasar al final, ¿no? Por cierto, muy chulas las ilustraciones de José Antonio Pérez y creo que una de ellas es de Javilería. Ah, y otra cosa. Es una pena que en los créditos no se indique claramente qué papel hace cada cual. Me refiero a las interpretaciones. Pero bueno, a ver si en adelante sí se especificará un poco más. Pues nada, creo que con esto ya está. Puedes escuchar la ficción en iVoox, por supuesto, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Podéis descargaros los episodios, en fin, lo que queráis. Ocho episodios en abierto y parece que vendrán más en breve. Por cierto, si os gustan las ficciones apocalípticas también en tono dramático, quizá os guste una ficción de Teo Rodríguez titulada Informe Z. Mucho grito, zombies y muy buen diseño sonoro. Muy buen diseño sonoro. Lo dicho. Hasta aquí. Recordad que hay otro episodio dedicado a un mundo violento esperando en Mambler. Esta vez con spoilers. Gracias por estar al otro lado de On Audioseries. Hasta pronto. Felices fiestas. ¡Aimed high and left your mark on me! You're just a beautiful memory now But you live in my heart Love is such an infinite thing I close my eyes And look within And when the cold wind blows In my heart I dream of you You're just a beautiful memory now You're just a beautiful memory now You're just a beautiful memory now You're just a beautiful memory now